Hola, miren nada más a quien tengo aquí atrás, parte de mi público el día de hoy y ellos tienen algo de lo que debemos de aprender, es el camuflaje lo estás escuchando bien, el camuflaje distintivo, ese smoking que le vemos normalmente a los pingüinos ese blanco y negro tiene un sentido muy claro y es cuidarse de los depredadores básicamente el blanco de la panza ayuda a que cuando estén en el océano la gente, los pescados, los pescados no los perciban hacia arriba, van a ver simplemente luz y del lado opuesto de los depredadores de tierra, con el oscuro se pueden perder entre la tierra el camuflaje es una herramienta valiosísima ante cualquier situación de peligro y lo mismo debería ser en tu negocio, quiero que pienses de cómo puedes desaparecer ante la competencia porque verdaderamente cuando existe competencia, cuando hay alguien tratándote de ganar ese mercado estás en peligro, la intención es que a través del camuflaje te pierdas en el mercado y desaparezca piénsalo, el camuflaje puede ser tu alternativa para desaparecer ante la competencia saludos queridos emprendedores desde Baldur's Bay donde está la colonia de pingüinos más importante de pingüinos africanos posdata, hablemos del camuflaje corporativo con ejemplo por ejemplo Google, ¿qué es? ¿es una empresa de publicidad? no necesariamente, ¿es una empresa de correos electrónicos y servicios corporativos? ¿quién sabe? ¿es una empresa de manejo de datos? ¿qué es? todo depende del ángulo con el que lo veas ese es el camuflaje y eso te permite moverte entre los competidores siempre piensa en el Instituto 11, esta nueva iniciativa que estamos echando a andar acá ¿qué es? ¿es una empresa de consultoría? no necesariamente ¿es una empresa educativa? tampoco, cae en el límite ¿no? ¿es una nueva agrupación de emprendedores? ¿una nueva comunidad? ¿cómo la clasificarías? ese camuflaje es el que me permite siempre estar inmune de mi competencia así que debemos cambiar la Yo-Libert